Música Muy buenas a todos gente como están espero que estén muy bien el día What the fuck Maldita sea youtube no quiere que grabe hoy No quiere que haga nada en mi canal today Y bueno trayendo una pequeña partida de duelo por equipos Tronqueando al inicio ya saben porque no sería Willy Rescat Si no tronqueo antes de empezar con la super mega racha gigantesca subliminal Que me voy a sacar ahorita con la NX Shadow Clam Y bueno digamos que estaba jugando un rato una partida Y pues este bueno estaba más que nada probando esta arma Y encontré esto que dice que tiene virote triple Yo pensé que iba a ser la mejor arma de todas Pero pues me di cuenta que si no traes carroñeros es una basofia total Porque pues muchas veces si se pueden dar cuenta como ahí me quedo sin bala y que hago que hago Ah pues le puse la bayoneta tronco Y bueno digamos que este más que nada estaba jugando una partida Para ver que salía este probando el arma y tal Y pues siento que me salió una pequeña partida un poco divertida Diría yo porque pues digamos que no es una super mega partida Pero pues este digamos que mato a algunos cuantos con la bayoneta Que es un accesorio que se le puede poner a la NX Shadow Clam Que pues yo siento que es muy buena hasta cierto punto Dependiendo para que la quieras utilizar Pero pues es como un cuchillo balístico Y si le pones bayoneta pues este mucho mejor Te sirve para jugar con tus amigos Te sirve para Para tronquear un rato pero no te Alalala y ahí vi a uno Y este pero no te sirve para digamos que Aladientres No te sirve para sacarte super mega partidas Este Ni nada así Y bueno antes de enrollarme más con la partida Este quería pues mandarle un saludo desde ahorita Al amigo Sergio Gameplay Y al amigo Nexion16 Y al Zord95 Que pues este digamos que estaba en un streaming hace rato Bueno creó un streaming Pero pues pinche YouTube no hizo el streaming O sea no estaba en vivo Según yo estaba en vivo Según yo estaba hablando como idiota Como por más de una hora Y pues este digamos que me di cuenta que no estaba en streaming Que en YouTube no aparecía el streaming Sino que pues digamos que aparecía que el evento estaba a punto de pasar Y pues así se quedó un rato hasta que cancelé el streaming Hasta que me di cuenta Pero pues este estos amigos estaban pues en el chat Y pues quisiera pedirles una disculpa desde ahorita Por pues este hacer un video así O sea para hacerles de cierto modo perder el tiempo Porque pues digamos que no estaban viendo nada Y pues este estaban esperando a que saliera el streaming Y pues de hecho este esto me comentó un amigo que se llama Zord Que por cierto este me está haciendo las miniaturas para los videos No sé si les guste Si les llame la atención esta miniatura que está aquí Y pues él fue el que me comentó de esta situación Y pues yo me quedé así como Rayos que mal pedo Porque pues digamos que este Yo de cierto modo este Yuto estaba como que prometiendo que iba a ser un streaming El cual pues nunca se realizó Y pues la verdad de cierto modo como les digo Este los hice perder el tiempo Viendo la pantalla en negra según este Diciendo que empezaría muy pronto el streaming Y pues este Ya este regresando al tema de la partida Pues digamos que vamos más o menos a la mitad Este como se darán cuenta Pues he muerto en algunas ocasiones Pero pues logro sacar lo que vienen siendo las rachas Básicas que es el UAB Y pues digamos que hago algunas cuantas bajas Que pues este salen muy Muy chistosas Porque pues los enemigos no se enteraban Pero este No se enteraban porque pues la ballesta Este digamos que cuando tira el virote Pues no No sale en el radar Y pues obviamente si no Si no sale en el radar Pues los enemigos ni se enteran de que Pues estoy disparando de ahí Y pues este De cierto modo Alolololo Pum Apenita ahí Y aquí no me dejaban pasar todo Todo hecho bola ahí Y pues de cierto modo es una ventaja Porque pues disparas Y este Y no No te ven Es como si trajeras silenciador en tu arma Y pues este Si hay varios Y tienes varios virotes Y les llegas por detrás a todos Pues digamos que te puedes llegar a hacer una buena racha O una buena Jugada En cambio Si te llevan de frente Y pues ellos traen una Y están cerca Ellos traen una VMP Y pues este Digamos que te salen saltando Es casi 95 mil por ciento seguro De que pues Te van a Te van a reventar Mientras tú le dispares una O que otra Cuchillo Uno que otro cuchillo Pero Si tienes muy buena puntería Si tienes este Si eres un crack disparando esto Pues quizás y lo mates Pero si no Si eres estilo With Rescat Que pues le pone virote triple Sin saber que Que se le acaban rápido las balas Pues digamos que Te va a reventar Y bueno este Estaba jugando en este mapa En Combine Porque pues digamos que Casi nunca sale Combine No sé por qué rayos Me está tocando demasiado Combine Este Me tocan casi todas las partidas que juego Se supone que ya habían arreglado eso Pero pues me sigue tocando Y bueno este Pues estaba jugando Y como Como de cierto modo Me gustaría este Traerle una Traerles una partida Con cada arma que me salga Por ejemplo Hace unos No sé cuánto va Unos Como dos Un mes y medio Que me salió esta arma Y digamos que la tenía ahí guardada Y no la utilizaba Hasta que pues se me ocurrió Subir un gameplay O jugar un rato con ella Y pues Subirles algo Con esta hermosa arma Con esta maravillosa arma Y pues digamos que Tengo la idea De subirles un gameplay Con cada arma nueva Que pues me ha salido Y pues este Espero que les haya gustado el video Este Me enrollé hablando Y se me olvidó Que ya la partida Ya estaba a punto de terminar Me parece que quedó 25 a 5 O 20 a 5 Y pues espero que les guste El video Y si fue así Dejar un like Y pues no olviden Pasarse por los canales Que van a estar En la descripción Como por ejemplo El del zor Que pues me ayuda Con las miniaturas Espero que les haya gustado Y Un saludo a todos Nos vemos Hasta la siguiente Adiós Adiós